formando, destruyendo lo que es nuestra universidad de Puerto Rico. Esa propuesta de bajar al 50% los empleados no docentes es definitivamente clausurar la universidad, impedir que nuestros jóvenes egresados de las escuelas públicas puedan llegar a nuestros recintos como nosotros tuvimos la oportunidad. Yo quisiera saber dónde estudiaron los que componen la pandilla fiscal esa, porque yo estoy seguro que no fue curso por correspondencia que tomaron para estar en el lugar que están. Y si van a un médico o si van a buscar a un abogado, no buscan a uno graduado de cualquier lugar, buscan a uno graduado del mejor sitio para ser atendido. Y nos quieren quitar ese derecho a nosotros, nos lo quieren quitar a nuestros hijos. Yo tengo una nieta de 12 años y yo aspiro que esa niña, cuando tenga 18, puede ingresar a la Universidad de Puerto Rico que yo ingresé, siendo la Universidad del Estado la universidad pública y la más económica que existe y la mejor de todas. Esa es una parte de mi plan de trabajo para esta organización. Y para eso yo cuento con todos ustedes. Yo solo y ellos solos no podemos hacer el trabajo. La fuerza de esta hermandad está en cada uno de los que estamos aquí. y miren a su lado y recuerden a los compañeros que por alguna razón hoy no están aquí y díganle y pregúntenle si ellos están dispuestos a ser uno de los que se les cierra el recinto o a ser uno de los que se han despedido. Yo estoy seguro que le van a decir que no, pero se defiende la Universidad en la calle, se defiende la Universidad en cada reunión que nosotros tengamos que estar. Hay unos puntos que tenemos que continuar trabajando que José lo mencionó, que Vicky lo mencionó, defender la Universidad. Solicitarle al presidente de la Universidad, a la Junta del Gobierno de la Universidad, a los rectores de la Universidad que están ahora interinos para los que están esperando acomodarse en propiedad en cada puesto. ¿Dónde está la defensa de ellos de la Universidad? Yo no he visto un solo escrito, una sola reunión donde a mí se me diga, se me presente que ellos están defendiendo la institución. Lo único que hacen es decir, si la Junta me pide un brazo, pues yo le doy el brazo. Si me pide la pierna, le doy la pierna. Así no se defiende la Universidad. Le queda grande el puesto si no están defendiendo nuestros recintos. Le queda grande el puesto del presidente de la Universidad, la Junta del Gobierno, si no están ahí para defender nuestra Universidad. Que se pongan en el cinturón de defensa. No es solo nosotros. El sistema de retiro que quieren eliminar es el de nosotros. El convenio colectivo que quieren eliminar es el nuestro, no el de ellos. La universidad que quiere desmembrar y destruir es la nuestra. La Universidad del Estado, una universidad centenaria que se creó o comenzó en el año 1900 y fue en el 1903 que con ley se creó. Antes que existiera la palabra Junta, antes que existiera la palabra Deuda, ya la Universidad de Puerto Rico aportaba al bienestar de este país. Y son los graduandos de la universidad los que han formado cada agencia, los que han formado este país. Y hoy en día la universidad es la mala. Nosotros los empleados públicos somos los sinvergüenzas. Nosotros somos los que endeudamos a este país a 72 mil millones de dólares. La universidad es la culpable de eso, ¿verdad? Pues hay que decirle a esa Junta, a esa pandilla cercana, que son una dictadura impuesta por el gobierno de Estados Unidos sobre nosotros. Y el gobierno de Estados Unidos va a diferentes países y ciudadanos a imponer democracia y a nosotros nos impone una dictadura. Y tenemos que denunciar eso en todos los foros. La universidad, toda la escuela de la universidad, todos los rectores, todas las organizaciones de este país denuncian que es una dictadura. Y eso no se debe permitir. Y nosotros vamos a dar la batalla hasta lo último. Para defender nuestra universidad, para que esos recortes propuestos no se lleven a cabo para defender nuestros recintos, nuestros lugares de trabajo y que nuestros hijos puedan llegar a la universidad, que nuestros estudiantes de las escuelas públicas, que las están cerrando ahora aquí, puedan tener acceso a nuestra universidad. ¿Cómo es posible que la Junta Fiscal diga qué estudiantes pueden ir a estudiar los vales no? Si triplican el costo de la matrícula, estudiantes pobres, yo no hubiese podido estudiar en la universidad a unos costos como esos. Por lo tanto, compañeros, mi plan de trabajo para estos próximos dos años al frente de esta organización es defender nuestra universidad oponiéndome, luchando, contraestando todo plan de esta Junta Fiscal y del Presidente y de la Junta de Gobierno llamarlos por su nombre que se pongan a defender lo que es nuestra universidad. Son aguas de paso de ellos, nosotros no. Nosotros queremos continuar en nuestro lugar de trabajo hasta que nos llegue el tiempo de retiro y poder disfrutar del retiro que todos tenemos derecho y que hemos trabajado para eso. y para eso, yo en mi plan de acción necesito de todos ustedes que cuando hagamos una movilización estén todos presentes, digamos presentes, todos en ese lugar porque sentados, cogidos, con los hombros cruzados, sin trabajar, no vamos a llegar al final de esto. O mejor dicho, nos van a cerrar la universidad y no estamos dispuestos a eso. Por lo menos, de mi parte, no lo estamos, no lo voy a estar. Y yo cuento con cada uno de ustedes, con el respaldo de cada uno de ustedes, de cada recinto, de cada delegado, de cada representante, para lograr que nuestra universidad prevalezca y se mantenga en el sitial que hasta el día de hoy tenemos. Gracias a todos.